Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es La historia de Petra en Jordania La historia de Petra El nombre de Petra proviene del griego que significa piedra y su nombre es perfectamente idóneo No se trata de una ciudad construida con piedras, sino literalmente excavada y esculpida en la piedra Lo célebre de Petra son sin duda sus construcciones labradas en la misma roca del valle En mis peos, en particular los edificios conocidos como el Cané, el Tesoro y el Deir El monasterio fundado en la antigüedad hacia el final del siglo VIII Antes de Cristo por los Edomitas fue ocupada en el siglo VI Antes de Cristo por los nataveos que la hicieron prosperar gracias a su situación en la ruta de las caravanas Que llevaban el incienso, las especias y otros productos de lujo entre Egipto, Siria, Arabia y el sur del Mediterráneo Pero Petra no era solo Una ciudad para los difuntos, los palacios, las casas, los negocios, los templos, los almacenes, los talleres y los espacios públicos Daban cobijo a las actividades cotidianas de una ciudad próspera, bulliciosa y abierta al establecimiento de extranjero Por más que su localización proporcione la imagen de una ciudad cerrada y recóndita Accesible tan solo para algunos privilegiados que vivían o se refugiaban en ella Su belleza está en las fachadas dispersas por todo su perímetro Que corresponden en su mayoría a las tumbas de los riquísimos comerciantes y nobles y monarcas Que compitieron por mostrar a sus paisanos su fortuna formidable El asentamiento de Petra se localiza en un valle angosto al este del valle de Áraba Desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Ágava Hubo un tiempo en que Petra era un lugar que solo existía en los libros, en las imaginaciones, en los sueños No es el caso del periodo comprendido desde el año 1200 antes de Cristo al 539 antes de Cristo Época en la que estuvo poblada por los Edomitas Bueno mi gente linda esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el nuevo video Espero me regales un like, me lo compartas Y también si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte, a darle like, a compartirlo y a activar la campanita Para que cada vez que suba un video te llegue la notificación